Nos encontramos frente al Club Unión de la Misa de Alba, se han trasladado pues los devotos, organizadores, pues aquí al Club Unión. Vamos a observar. El día de hoy se está celebrando maravillosamente aquí la presencia de los alferados en esta oportunidad importante, la actividad que el día de hoy se está realizando. Muy buenos días, que sea buena hora y realmente un poquito le vamos a agradecer. Un momento muy especial que estamos observando, la presencia de hermanas y hermanos con la fe que mueve montañas, devotos a la Virgen María de la Candelaria. Buenos días. Buenos días. Su nombre por favor y la representación. Saber Martela Aramaya. ¿Cómo se sienten? ¿Han participado en la Misa de Alba? Emocionada. La Misa de Alba, muy bonita. En el cerro también todo montito. Estoy muy contenta de haberle servido a la Virgen. La haberle, yo le hice una promesa y le estoy contenta. ¿Qué le están pidiendo a la Virgencita a usted, por ejemplo? ¿Qué le pide usted a la Virgencita para el pueblo de Puno? En todo el mundo y en nuestro pueblo y que nuestros gobernantes piensen para saber que va a todo el país. Eso. Y que les deshabilite a la Virgen. Para que nos gobierne bien. El día de mañana va a ser la principal. Sí, en la mañana. ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cómo ustedes van a participar en esta iniciativa? Bueno, esta tarde salimos en bendición de Candelas a las 4 y media, 5 del año de San Juan. A ver, bendición de Candelas. Nos dirigimos a la Plaza de Armas para dejar a la Virgen para la cruz de mañana. Finalmente, agradeciendo la entrevista, ¿cuál sería su mensaje a miles de pobladores de nuestra región de Puno, en el campo, en la ciudad? Que muchos van a venir en estos días a bailar, a danzar, en los estadios que tenemos en nuestra ciudad capital de la región Puno, en las calles, en homenaje a la Virgencita. Que sea en buena hora. Claro. Muchas gracias. Muy amable. Esto es hoy que nosotros cumplimos con nuestra labor periodística.